La respuesta a la trivia es la A. El río Rin es el más transitado del mundo. Nos conducimos a la ENA, en una ciudad donde la mayoría de los habitantes o son estudiantes o son miembros de instituciones y organismos internacionales que desbordan en conocimientos e importancia mundial. La Escuela Nacional para la Administración ENA fue la que capturó nuestro foco de atención y es allá a donde nos dirigimos. Me encuentro con Eveline Ekel Monte, y es la directora de comunicaciones de la Escuela Nacional para la Administración. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Eveline. Mi primera pregunta es, ¿qué es la historia de este bátimón? Este edificio tiene una historia como Estrasburgo. En la Edad Media fueron los hospitalarios que crearon un hospital, un lugar también donde rezaban. En la entrada usted ve que hay un edificio del siglo XV con murales que existen de esta época. Después fue abandonado, después de la guerra 30, y en 1740 la municipalidad construyó aquí una cárcel. Muchas personas pasaron por aquí porque era un lugar insalubre en el siglo XX, porque cerró en 1945, donde se encontraba la última mujer detenida. Y en 1987 el último detenido salió de aquí, en esta cárcel Santa Margarita. Después hemos decidido restaurar este lugar para acoger la Escuela Nacional de Administración y decimos por una frase de Víctor Hugo, cerrar una cárcel es abrir una escuela. Una de las aspiraciones de la ENA es convertirse en la Escuela Europea de Gobierno, que funcione como una plataforma para acoger a todas las formas de gestión pública del continente europeo. Y me encuentro con el señor Paul Basile. Él es francés y está aquí preparándose para ser un funcionario público de alto nivel. Yo quisiera que me explicaras un poquito de qué se trata esta institución. Sé que Charles de Gaulle la fundó en 1945 y para nuestros amigos televidentes de los secretos mejor guardados en Guatevisión, allá en Guatemala, quisiera que nos contaras un poquito más de qué carreras encontramos acá. La escuela nos enseña a ser los futuros altos mandos, diríamos, de la administración pública en todos los sectores de la acción pública y como es una escuela de aplicación, hacemos muchas prácticas. Me encuentro con Anne Illich, y es una estudiante francesa de ENA, de apenas 24 años de edad. Y además, ya es funcionaria pública. Pero me gustaría que ella les explicara cómo es que ella está aquí, cómo surgió esa contratación como funcionaria pública y al mismo tiempo estudiante. Bueno, empecé estudiando ciencia política y me pareció que entrar en esa escuela era lo lo mejor para mí, porque también, bueno, es para trabajar, por supuesto, por el Estado, el interés público, pero también porque hay una paleta muy amplia de ámbitos diferentes que se abren y cargos muy diversos, no sólo al salir de la escuela, sino también durante toda la vida profesional. El secreto mejor guardado es que la entrada a la ENA no está restringida únicamente a funcionarios públicos franceses o del resto de Europa, sino que acoge a estudiantes de otras partes del mundo que cumplan con los requisitos establecidos. Me entrevisté en la sede de la ENA con estudiantes extranjeros que actualmente asisten a esta institución. Me encuentro con Rapunzel Acope, ella es de Filipinas, es una estudiante aquí en ENA y estoy muy agradada de que ella nos haya concedido esta entrevista. ¿Cómo fue que te escogieron para que tú pudieras estar aquí en ENA? Antes ya viví tres años en Francia, entonces aprendí la lengua francesa y cuando volví en Filipinas empecé a trabajar para el Ministerio de Asuntos Extranjeros y un día el embajador francés me llamó para pedir si a mí me gustaría presentarme en el concurso en la oposición para entrar a ENA. Dije que sí, ¿por qué no? Entonces intenté y lo conseguí y hoy estoy aquí. La creación de la ENA responde a una doble preocupación. Por un lado, la homogenización en la contratación de funcionarios destinados a una gran variedad de carreras y por el otro garantizar una formación profesional de excelencia común a todos los funcionarios llamados a servir en altos cargos. Antes la incorporación de profesionales en cargos públicos estaba reglamentada mediante exámenes eliminatorios separados, pero con esta escuela se garantiza desde el inicio la profesionalización de los mismos, los que más adelante mediante su desempeño pueden llegar a ocupar cargos desde ministros o embajadores y por qué quedarnos cortos hasta mandatarios. María Angélica, estamos muy honrados de tenerte en esta entrevista. Tú no eres francesa, eres de Colombia y es muy interesante saber que también en este instituto aceptan a estudiantes de otros países que también buscan ser funcionarios públicos de alto nivel. ¿Cómo se dio que tú llegaras a ingresar a este instituto? Bueno, la escuela abre una convocatoria pública que está abierta a todos los países, todos los continentes. Se presenta cada persona a través de la Embajada de Francia en su ciudad de origen y, bueno, pasamos más o menos entre seis y ocho meses de exámenes y de todas estas personas que se presentan finalmente escogen a un grupo de 30 de orígenes muy diversos que van a venir a ser parte de lo que se llama el ciclo internacional largo, que son estudiantes que tienen la oportunidad de seguir la misma formación que hacen los estudiantes franceses, que van a ser altos funcionarios al finalizar la ENAH, porque ven que son personas que tienen cierta cualidad también para tener la misma proyección, digamos, a futuro que tienen estos estudiantes franceses en su país. Desde la Escuela Nacional para la Administración ENAH en Estrasburgo, Francia, les pido que no cambien de canal. En un momento, volvemos. Trivia. La Escuela Nacional de Administración ENAH se creó el 9 de octubre de 1945 por el gobierno provisional de la República Francesa. ¿Bajo qué mandato se hizo? La respuesta después de una pausa.